Ya estamos aquí en el estudio de M24 con Fernando Pereira. No deja de ser sorprendente, pero es verdad, casi toda la cúpula policial tenía vínculo con el caso Azteciano. Es verdad que se filtraban informaciones de todas partes y es verdad que la fiscal podría haber tomado acciones, digamos. Y las acciones que yo veo que tomó la fiscal es para perseguirnos a integrantes de la izquierda. Luego, es verdad que ella tiene responsabilidad jurídica sobre los casos, pero tiene que analizar políticamente un caso judicial. Tiene que analizar si hay réditos políticos de algún partido o de otro. Esa es su tarea. Los fiscales miden quién va a sacar rédito político para tomar decisiones. Te molestó que dijera esto, porque claramente fue referencia del Frente Amplio, ¿no? Bueno, no, no es que me molestó. A quienes le interesan es porque quieren sacar rédito político. Yo ya dije el otro día, al Frente Amplio no lo va a callar ninguna fiscal por importante que se crea, ni ningún integrante del gobierno por importante que se crea. Frente Amplio no lo ha callado nadie, ni lo van a callar. Y ahora, en este momento, tampoco se va a callar. Me hicieron una denuncia por difamación e injuria, pero no me voy a callar. Yo creo que hay una cantidad de cosas que dice la fiscal que son sumamente graves, que en cualquier país del mundo sería un escándalo. Porque después habla que los ministerios y la propia fiscalía trababan su trabajo. Si esto es así, ¿cuál es la verdad? ¿Que el gobierno colaboraba activamente con la causa o que la trababa? ¿Cuál de las dos Fossati dice la verdad?